Miembros del grupo de chicos BTS, a saber, Suga y Jimin, quienes recientemente lanzaron sus álbumes en solitario. Suga y Jimin ingresaron con éxito al mercado musical estadounidense con sus álbumes en solitario. El álbum en solitario de Suga fue lanzado en abril pasado bajo el título de Day con la canción principal Aegeum. Mientras tanto, el mini álbum en solitario de Jimin fue lanzado en marzo bajo el título Face con la canción principal Like Crazy. Según el informe de la primera mitad de 2023 publicado por Luminate, una empresa estadounidense de investigación de datos de la industria del entretenimiento, El 12 de julio, los álbumes en solitario de Suga y Jimin de BTS encabezaron la categoría de ventas de álbumes, un logro sin precedentes para un artista en solitario coreano. En la categoría Top C de álbum sales, que calcula las ventas físicas de CD, por álbum individual, el álbum en solitario de Suga de Day lanzado bajo el nombre artístico Auguste D logró clasificarse en quinto lugar. Y para el mini álbum, Jimin ocupó el quinto lugar. Además de estas categorías, Suga y Jimin también lograron obtener el Ranking Top Álbums, Total Sales, que son las ventas totales de álbumes físicos y digitales. El álbum de Suga de Day ocupó el octavo lugar y el mini álbum de Jimin Face ocupó el noveno lugar. ¡Felicitaciones a Suga y Jimin BTS! ¡Vamos, apoya y espera las últimas noticias de Suga y Jimin BTS!